¿Qué voy a hacer? La presencia me mata y yo no quiero volver Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi lloré Fue en un café y no quise escuchar Fue en un café donde la abandoné Yo recuerdo que una vez me cayó Yo me pudo pensar y no sé qué hacer para olvidar Hoy yo no sé qué voy a hacer Tu voz que se levanta y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quise escuchar Fue en un café 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 Fue en un café